¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en Planeta Vivo nos acompaña Geraldine Agudelo Cárdenas con un lindo poema. Y en nuestra sección La Ciencia de los Niños y las Niñas viene Daniela Patiño contándonos todas las propiedades sobre las almendras. ¡Qué rico escuchar un lindo mensaje de Sofía Patiño! Y en nuestra sección Cosas de Grandes nos acompaña Marixa Uribe. Así pues, ¡qué pendientes! Y hoy en nuestra sección Los Niños y las Niñas contamos tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Kevin Arango Cerna. Kevin, ¿cómo estás? Bien, gracias, Adia. ¡Ay, qué rico! Kevin, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Y en qué grado estás? El primero. ¿Y en qué colegio estudias Kevin? En la Baculada. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo se llaman tus profes? ¿Un profe que recuerdes mucho? Úrsula. ¡Ah, un saludo muy especial para todos los profes de Kevin! Bueno, ¿ese mejor amigo cómo se llama? Junior. Junior. Bueno, ¿y cuál es tu materia preferida? La ciencia. La ciencia, ¡qué rico! Bueno, cuéntanos esa comida deliciosa que te encanta, que te fascina, ¿cuál es? Los fríjoles. Los fríjoles, como buen paisa, ¡qué rico! Y una fruta, deliciosa, rica. La manzana. La manzana, ¿roja o verde? Roja. ¡Ay, qué bueno! Kevin, cuéntanos qué quieres ser cuando seas grande. Bombero. Bombero. ¿Y qué hace un bombero? Ayudar a las personas. ¡Ay, qué linda labor! ¿Quieres ayudar a las personas? Te felicito Kevin. Kevin, ¿cómo quieres participar? Con una oración. Con una oración. Entonces, adelante que todos y todas vamos a escuchar esa linda oración. Ángel de mi guarda, mi dulce de compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me ponga. Amén. Amén. En todos los santos de Jesús, José y María. Muy bien. ¿Quién te enseña esa oración tan linda? Mi mamá. Sí, ¿y cómo se llama tu mamá? Lolita. ¿Y tu papá? Miguel. Sí. ¿Y tienes hermanitos o hermanitas? Una hermanita. ¿Y cómo se llama esa hermanita? Johanna. ¿La quieres mucho, mucho, hasta el cielo? ¿Hasta dónde quieres a Johanna? Hasta el cielo. Sí. ¿Y Johanna cuántos años tiene? Catorce. ¿Y es juiciosa? Sí. Así como usted. Bueno, Kevin, y cuéntanos, ¿qué te gusta hacer en los ratos libres? Jugar. Con mi mamá, mi papá. ¿Y qué más? ¿Montar en qué? En bicicleta. Le fascina. Le encanta, ¿cierto? Le encanta montar en bicicleta. Ahí vino a la entrevista en bicicleta. Es que es muy juicioso. Kevin, ¿y cuál es tu color preferido? El verde. El verde. Bueno, Kevin, ¿y qué le quisieras decir a todos los niños del mundo? Que se porten bien. Sí, y a quién le vamos a obedecer. A la mamá, a los papás y a los profesores. Escuchemos pues este mensaje tan lindo de Kevin, que es un televidente que siempre nos sigue aquí en su programa Carrocell Mágico. Después de la intervención de la unidad de restitución de tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados. Estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior, en este momento, hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. En algunos momentos se creyó que el proyecto no era posible, que eso no iba a ser una realidad. Porque no es tan fácil construir en medio de la selva. Realmente siento mucha felicidad al saber que la comunidad tiene agua en este momento que realmente no haya tenido nunca. La emoción no me deja expresar en realidad lo que siento, porque es algo que en realidad nunca se esperó. Ay, muy feliz, dándole gracias al Señor. A Dios por este favor que nos ha hecho y al gobierno, para disfrutar esa casa con amor. Para mí y para todo el departamento del Chocó es un megaproyecto que nos tiene súper, súper contentos. Esto trae un cambio, un desarrollo y una competencia con los demás aeropuertos que se encuentran en el país. Es momento de llevar a otro nivel tus sueños. Es momento de retarte y conquistar nuevos rumbos. Es momento de abordar nuevos desafíos. Es momento de superar tus propios límites. Únete a los héroes y siente lo que es llevar en tu moral, la patria, la fuerza y el honor por tu país a un nivel multimisión. Incorpórate ya. Ejército Nacional. ¡Carlos el Májito! ¡Carros el Májito! Hola amigos y amigas del planeta Vivo. Mi nombre es Yardina Coelho y hoy les voy a decir un poema. La luna se esconde detrás del río. Su brillo en el agua no se refleja. El bosque ya no la cubre de frío. Por eso está enojada y se queja. Como el hombre trunca su destino, del sauce solo se escucha su llanto. Las aves ya se fueron de sus nidos. Del viento ya no se escucha su canto. Arruinan y talan nuestros bosques. Traen a su paso muerte y destrucción. Destruyen la tierra con su desmonte, un daño ecológico sin solución. Por eso ahora se esconde la luna. Hace silencio en la tierra muerta. La vida en el bosque parece desierta. Paren el desmonte y la contaminación. Tomen conciencia y la tierra cuiden. No quiten al mundo su respiración. Este poeta y la luna se los piden. El viento llevará mi semilla. En verso florecerá. Y entrarán en razones para que no exista el bosque talado. Y brote la esperanza en los corazones. Este poema fue escrito por Delia Arjona. Yo soy Geraldina Cudero, se me encargo selvaico por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Y hoy en la sección de la ciencia de los niños y las niñas les voy a contar todas las propiedades y beneficios que tiene la almendra. La almendra es un fruto del almendro. Contiene 21% de albuminoides, 53% de grasas, 17% de hidratos de carbono y 3% de minerales. Las almendras deben masticarse el máximo tiempo viable para que ejecuten toda su función nutricia. Las almendras son de los más poderosos alimentos de la biosfera. Las almendras son productoras de calor por la gran cantidad de margarinas que contiene y son creadoras de energía muscular por su riqueza de hidratos de carbono. Las almendras transportan grande equilibrio de sales, entre las que avasalla el fósforo, lo que las hace inmensamente jugosas para las personas que ejecutan una gran labor intelectual y para los enfermos del sistema nervioso. Las almendras también contienen minerales como potasio, magnesio, calcio y vitaminas B1 y B2. Las proteínas de la almendra es de las más perfectas, pues conserva la totalidad de los aminoácidos para la existencia. Las almendras son usadas por mujeres para aumentar los niveles de estrógeno. Como terapia se usa para masajes aceite de almendras. El aceite de almendras se puede utilizar sobre la epidermis como aceite de cuerpo o como impregnador facial. En el pelo se puede emplear puro o con otros óleos esenciales. La almendra fortalece el sistema nervioso. Por eso invito a todos los niños, jóvenes y adultos a que consumamos la almendra. Y para los niños que no les gusta la semilla sola de almendra, también están cubiertas de chocolate. Carrusel Mágico Carrusel Mágico Carrusel Mágico Carrusel Mágico Todos los niños y las niñas tenemos derecho a que nos protejan contra el maltrato, abuso sexual infantil. Carrusel Mágico Y hoy en nuestra sección Cosas de Grandes tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña una madre, Marixa Uribe. Marixa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Marixa, cuéntanos desde tu experiencia, que es cuidar ancianos, a niños y a personas terminales, ¿qué nos puede aconsejar primero para el cuidado de los niños? Bueno, para el cuidado de nuestros hijos es muy importante dejarlos ser, enseñarles a que ellos crean en ellos mismos, enseñarles a ser seguros, darles unas bases muy sólidas para que después salgan a la vida y se enfrenten a tantas cosas que nos espera allá afuera. Eso desde el amor, desde la confianza y desde la responsabilidad, obviamente, y todo el acompañamiento de nosotros. Marixa, cuéntanos qué consejos nos tienes para el cuidado y para el amor, para darle ese apoyo a nuestros abuelos. Bueno, primero, pienso que todos deberíamos concientizarnos del valor que tienen nuestros abuelos, las personas adultas, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, de tomar en cuenta sus consejos, de valorar sus vivencias, de coger lo que ellos han vivido y ponerlos en nuestras vidas. Es darles calidad de vida, es enseñarles a ser útiles hasta el final. Pienso que a veces las limitaciones se las ponemos más nosotros que los mismos abuelos. Ellos son seres muy valiosos que vale la pena acompañarlos hasta el final. Qué bueno, a todas las personas que nos están viendo, recuerden que el lugar más importante que tenemos en la casa es el del abuelo, es el del papá, la mamá o el abuelito. Nada de tener a esos abuelos por allá en un rincón, por allá en el último cuarto, no. El lugar más especial es el de nuestros abuelos. Marixa, los niños, ¿cómo combinas eso de cuidar abuelos y de cuidar niños? Bueno, en ambas situaciones es algo muy bonito y es algo que realmente nos llena el alma totalmente. Es el nacimiento de un bebé, es enseñar y empezar, empezar a acompañar un proceso de vida. Como todos sabemos, cuando el bebé nace aún no está desarrollado totalmente, entonces es enseñarle a que empiece, digamos, a respirar aquí. El proceso final con nuestros abuelos es algo también muy bonito, es ese acompañamiento, ese amor. Es llevarlo como a esa partida bonita, con amor, con respeto, con... Con aprendizaje, con gratitud, es que hay mucho que aprender de nuestros abuelos. Yo creo que la persona que esté al lado de un abuelo es una persona muy privilegiada, porque son una caja de sabiduría. Vamos a escucharle todos los consejos a nuestros abuelos para así aprender grandes cosas. Claro que sí, así es. Marisa, para despedirnos, ¿qué mensaje le tiene a todas las personas para que valoremos más la vida, ya que también te ha tocado cuidar personas terminales? Mi consejo es que valoremos y vivamos el ahora, lo que tenemos aquí, lo que tenemos presente. Hay muchas personas que desearían lo que muchos tenemos y no precisamente hablamos del dinero. Hay que empezar a valorar y a darle la importancia que tiene el amor, el acompañamiento, lo que tenemos aquí. Desde los niños sería muy, muy rico que los papás nos empoderemos de eso. Vas a ser un ser responsable, pero te va a enseñar que lo más importante es cómo tú vivas, lo que tú des. Entonces, tu corazón, tu mente, o sea, lo que tú hagas aquí es lo que realmente te llevas. Las cosas materiales se acaban y pasan, pero lo que se queda es el amor. Muchas gracias Marisa por venir a Carrosel Mágico, qué rico fue tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por invitarme, me siento muy contenta, muchas gracias por el espacio. Porque los niños y las niñas tienen derechos, existe Carrosel Mágico por Cable Plus Televisión. No te preocupes si tu hijo no te escucha, él siempre te ve. No te preocupes si tu hijo no te escucha, él siempre te va a enseñar. No te preocupes si tu hijo no te escucha, él siempre te va a enseñar. No te preocupes si tu hijo no te escucha, él siempre te va a enseñar. No te preocupes si tu hijo no te escucha, él siempre te va a enseñar.